La odontopediatría puede ser tanto divertida como un verdadero desafío. Cuando se tratan caries en dientes temporales, se requiere un material seguro y estético. Cuando las caries son grandes o muy visibles, la utilización de coronas preformadas es la mejor opción. Las coronas preformadas se utilizan en odontología desde hace mucho tiempo y están fabricadas a base de diferentes materiales. Uno de los más utilizados es el acero inoxidable, que no es estéticamente agradable y que no es apreciado ni por los niños ni por sus padres. Con las nuevas Ceramir Pediatric Crowns ofrecemos una novedosa corona preformada para dientes temporales, que combina funcionalidad con una estética excelente. Las Ceramir Pediatric Crowns están fabricadas con un material único, que se produce utilizando una avanzada tecnología de sintelizado por láser. Esta técnica permite fabricar coronas con paredes muy finas, permitiendo que el trabajo del odontopediatra sea mínimamente invasivo. Las coronas imitan el diente natural, tanto en color como en forma, y además la textura de su superficie es brillante y pulida, lo que facilita mantenerlas limpias de placa. Las Ceramir Pediatric Crowns son biocompatibles y no contienen bisfenola. Están disponibles modelos para todos los dientes temporales, y cada modelo en cuatro tamaños diferentes. Esto hace que sea muy fácil encontrar una corona que se adapte perfectamente a cada caso. Con las Ceramir Pediatric Crowns puede ofrecer a sus pacientes la solución más actual, una corona funcional y segura, con una estética excelente que imita la anatomía de los dientes naturales. Un paso sencillo hacia la odontopediatría moderna. Para más información, póngase en contacto con su área de Sales Manager.